Este niño es el hijo perdido de peso pluma. Canta, baila, viste y luce como el mismísimo peso pluma pero con 5 añitos. Muy bien guardado que tenía su hijo el cantante. El hijo perdido de peso pluma ha causado mucho revuelo en las redes sociales pues Edgar Castillo más conocido como Benito WP es la misma estampa del cantante. Tiene el mismo flow, el bailado, el look y los corridos tumbados los lleva en la sangre. Pero ¿de dónde salió este niño prodigioso? El pequeño mexicano se ha robado todas las miradas en las redes sociales, principalmente en TikTok en donde se ha destacado por su talento para imitar a peso pluma. Pues Benito no tiene que hacer mucho esfuerzo ya que es la misma estampa de la WP. Con tan solo 5 años Benito se roba el show en donde quiera que vaya. Mismo estilo, mismo talento y mismas caritas. Tal parece que es el clon del futuro del cantante o un retoñito perdido. Pues no puede ser casualidad que este niño sea tan parecido a peso pluma. Muchos de sus fans no paran de hablar de la gran similitud que tienen este par e incluso opinan que son como almas gemelas. Físicamente se parecen muchísimo. Son como dos gotas de agua. Hasta el mismo look de cabello comparten. Y es que los padres de Benito son muy fan del cantante de corridos tumbados. Y por supuesto que su hijito no podía ser la excepción. En cuestiones de flow, este niño tiene hasta para regalarle al mismo peso pluma. ¿Podemos decir que Benito es el mayor fan de peso pluma o tal vez su hijo? Pues muchos seguidores han recibido muy bien al niño. En cambio otros consideran que el cantante no es el mejor ejemplo a seguir y mucho menos para los niños. Pero ni se atrevan a decirle eso a Benito. Pues ha demostrado que ama a su ídolo y que tiene todo el estilo para ser como él o hasta mejor. Bueno, ¿pero cómo se lo quiere cortar? Como peso pluma. Como peso pluma. Este divertido niño demuestra que es todo un pesito pluma. Que el flow no se lo quita a nadie. Tal parece que es un joven promesa de la música. Pues con ese estilo y talento que se manda, seguro llegará muy lejos. ¡Qué tierno! Pues recordemos que es un niño lleno de mucha inocencia y que su pureza lo ha convertido en una gran joya de la música. Tal vez tenga su estilo propio, pero no queda dudas de que Benito y peso pluma son tal para cual. ¡Qué flow tiene! Edgar nació para ser una estrella. ¿Y ustedes también opinan que es el hijo de la WP? ¿Y ustedes también opinan que es el hijo de la WP?